...público genial, ojalá pudiese haber mucha más gente, pero el protocolo obviamente nos está limitando. No obstante a ello, estoy sumamente feliz, primero por la confianza de la depositada en mi persona, en poder realizar y dirigir estos encuentros que Dios mediante, gracias a la corporación, podemos realizarnos, podemos tener este espacio que se abre obviamente a los corporistas para que podamos hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta, ¿ya? Hacer algo bien cortito, pero bien emocionado y con mucha entrega. La pandemia nos ha quitado muchas cosas a familiares, nos ha hecho pasar un sinfín de penas. Y lo más triste para los corporistas es no poder justamente mostrar su trabajo. Y esta pandemia, así como ha atacado a muchas personas, a muchas familias, también atacó al mundo del folclore. Muchos conjuntos descuyeron, otros conjuntos se disolvieron, y otros conjuntos lamentablemente se fueron sus voces principales, y lamentablemente hasta ahí llegaron los líderes, y esa es una pena muy grande. Por esa razón, les voy a pedir respetuosamente que nos pongamos de pie y que otorguemos un minuto de silencio en honor a los que se nos llevó esta manguita también. De verdad que lo llevo de corazón, soy un afectado de ello, y de verdad que es terrible. Gracias. Muchas gracias por el respeto y por recordar a los que están arriba del cielo, y que nos imagino que muchas de esas personas fueron factoristas y amantes de nuestras tradiciones. Y nos vamos a lo que nos convocan. Pero primero, hay que hacer algo para matar el nerviosismo. ¿Supieron ustedes cómo corren y cómo se cambian? ¿Es pendiente, calca algo, se miran en el espejo, ensayan? Yo quiero que le demos un caluroso aplauso a toda esa gente que está detrás de bambalinas, que se prepararon en silencio, con mucha habilidad, para hacerle un trabajo para ustedes, para que ustedes disfruten de lo nuestro. Conjunto Caru Rayún Caru Rayún, conjunto folclórico fundado el 27 de septiembre del año 1989, perteneciente al Centro Deportivo y Social Lord Cobra. ¡Bravo! En esta ocasión, se presentan el muestre de baile dirigido por el profesor Juan Carlos Salinas, con una muestra de bailes de la época del 1900. ¡Gracias! 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 Pensando de sentinela me acordé de tus amores Y me vine de mi puesto en el campo de las flores Sentinela ley, aleta estoy Sentinela ley, aleta estoy Ah, aleta, ah, aleta Ah, aleta estoy Ah, aleta, ah, aleta estoy Ah, aleta, ah, aleta estoy Ah, aleta estoy Ah, aleta, ah, aleta estoy Ah, aleta estoy Ah, aleta, ah, aleta estoy 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 Anda mi vida y anda, ¿quién pensaría? ¿Quién pensaría? Queremos, a ver, pero no se vayan, no se vayan.